Bienvenidos a la Oveja Eléctrica, programa de ciencia, pensamiento y reflexión, en donde hoy hablaremos de un proyecto de inteligencia colectiva de la ciencia en nuestro país para enfrentar la leucemia infantil. Se trata de un grave problema de cáncer en la sangre que tiene las siguientes aristas. Cada año, entre 6.000 y 7.000 niñas, niños y adolescentes mexicanos son diagnosticados con cáncer. El 51% son casos de leucemia linfoblástica aguda. En México, solo el 50% de los infantes con leucemia logra sobrevivir, mientras que en el resto del mundo, el indicador supera el 85% de sobrevivientes. En este contexto, uno de los programas estratégicos de CONACYT, con la participación de un equipo multidisciplinario de grandes investigadores mexicanos, coordinados por la doctora Rosana Pelayo, se ha dado a la tarea de abordar la complejidad de este escenario. El Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Leucemia Infantil funciona bajo cuatro ejes temáticos. El diagnóstico de la situación de una manera integral, investigación científica de frontera, biotecnología e innovación para la prevención y el tratamiento y educación y armonización de esfuerzos. En este marco, hoy conversamos con el doctor Juan Carlos Núñez, cuya investigación dentro de este proyecto consiste en estimar la incidencia de leucemias agudas en niñas y niños en México. Así, coordina estudios piloto en zonas marginales en los estados de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala para que, junto con otros esfuerzos, se ayude a disminuir las tasas de mortalidad de esta enfermedad. El doctor Núñez se ha dedicado al estudio de la leucemia infantil con enfoque en pediatría, epidemiología clínica e investigación clínica y nos habla de cómo inició su dedicación a esta tarea. Doctor Juan Carlos Núñez, es un gusto que nos acompañes aquí en La Oveja Eléctrica. Muchísimas gracias por la invitación, Pepe, y pues a tus órdenes. Pues sí, porque la verdad es muy interesante lo que tú estás haciendo. Tiene que ver con el entendimiento de las leucemias infantiles agudas y qué es lo que podemos hacer al respecto. Pero hablemos primeramente de cómo te adentraste en este problema, porque esto siempre tiene que ver con el contacto que tenemos con los pacientes. Fíjate, Pepe, que algo que a mí me motivó durante mi especialidad en pediatría en el año 2011 fue cuando una pacientita con leucemia entra a la consulta externa del servicio de urgencias donde yo estaba haciendo mis prácticas y me dice, llega muy feliz a urgencias, con fiebre. Doctor, yo ya me curé de mi enfermedad. Mientras esta paciente pasa con enfermería a ver sus signos vitales, a que le evalúan sus signos vitales, platico con la mamá y le pregunto pues por cómo va con su problema de la leucemia. Me dice, doctor, pues la verdad es que mi hija está fuera de tratamiento, tuvo una recaída y ya no tiene alguna probabilidad de continuar por mucho tiempo más. Entonces a mí, Pepe, prácticamente eso me llevó a pensar en cómo podía a mi profesión ayudar a los pacientes con leucemia. Y con un amigo que después fue mi tutor de maestría, doctorado, pues él me ayudó, me motivó a estudiar las leucemias infantiles también y no me arrepiento en ningún momento de haber decidido tomar el camino del estudio de las leucemias infantiles en México, que es un problema de salud pública muy importante en el cual pues descargo yo toda mi vida, mi responsabilidad y todo lo aprendido durante mi carrera como pediatra. ¿De qué dimensión es el problema que se está viviendo en México en torno a las leucemias agudas? Pepe, fíjate que desde el punto de vista epidemiológico tenemos algunos valores que podemos llamarle que pueden medir la carga de la enfermedad. Uno de ellos puede ser la prevalencia de la enfermedad, que tantos casos con leucemia existen en el país y también la mortalidad por esta enfermedad. La leucemia infantil es la primera causa de hospitalizaciones en hospitales pediátricos de México y también es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años de edad. Además, hay algunos indicadores que nos permiten ver que la leucemia se produce con una rapidez mayor que en otras partes del mundo. A esto le llamamos nosotros incidencia o tasas de incidencia y tenemos una de las incidencias más altas del mundo por la enfermedad. Entonces, no solamente tenemos alta mortalidad por esta enfermedad de niños mexicanos, sino que también su incidencia es de las más altas no solamente de Latinoamérica, sino del mundo estamos hablando. Y es ahí donde nosotros ahorita estamos llevando este estudio que nosotros le llamamos un estudio piloto, el primer estudio epidemiológico poblacional que incluye a diferentes disciplinas, instituciones y hasta instituciones no gubernamentales que participan con nosotros. Es un programa nacional estratégico para enfrentar el estudio del cáncer, en este caso de la leucemia infantil, pero con un equipo de trabajo que implica una gran inteligencia colectiva. Hablemos de la ambición que tiene este proyecto, porque verdaderamente implica diferentes ángulos y zonas para enfrentar este problema. Sí, el proyecto fue idea del nuevo CONACYT, lo tengo que decir, es una idea que a mí me parece muy atinada porque hay un problema, ¿no? Un problema es muy evidente que el cáncer infantil, en particular la leucemia, que es el principal tipo de cáncer infantil que afecta a los niños mexicanos, necesita estudiarse más, ¿sí? Entonces, CONACYT lo que hace es buscar a los investigadores, a los científicos más importantes y más sobresalientes del tema de la leucemia infantil. Estamos hablando de investigadores inscritos, por supuesto, en el padrón del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, ¿no? En donde, pues, al conjuntar toda la experiencia de sus estudios previos, todo el conocimiento en un grupo que estudie y ataque a la leucemia, ataque las causas, pero no solamente las causas, sino que precise un mejor diagnóstico y que esto permite un mejor pronóstico para los pacientes, estamos seguros que va a incidir en la mortalidad de leucemia infantil en estas regiones del país que estamos estudiando en este momento. El doctor Juan Carlos Núñez señala que los estudios sobre leucemia que se llevan a cabo en todo el mundo indican que no se ha podido identificar el origen de un 90% de los casos. Es por eso que es urgente entender la dimensión de este problema de una manera integral, crear mapas de geolocalización, para buscar las zonas donde se agrupan casos de leucemia y ubicar los factores asociados en estos entornos de mayor riesgo. Seguiremos conversando sobre este importante y delicado tema. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues como bien sabemos, querida Aura, qué importante es detectar lo que a veces parece invisible en el desarrollo de las enfermedades. Así es, Pepe. Justamente les quiero platicar de la enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que sigue siendo un problema de salud muy grave, pues si bien ya no es una enfermedad mortal, muchas personas en el mundo viven con el virus y no lo saben. De ahí que el doctor Santiago Ávila Ríos, jefe del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del INER, enfoque su proyecto en la prevención y detección temprana del VIH. El proyecto se llama Estudio de Vigilancia Molecular del VIH y analiza el material genético de virus de cada persona para compararlo entre sí. Esto es posible por medio de unos métodos matemáticos llamados de distancia genética. Con esto, las y los investigadores pueden decir qué virus se parece entre sí y establecer posibles cadenas de transmisión, así como agrupamientos o clústeres. Al conjunto de todos estos clústeres se les llama la red genética de transmisión del VIH. Este proyecto, apoyado por el CONACYT, tiene como objetivo establecer un sistema que ayude a diseñar estrategias e intervenciones de salud pública que mejoren la cascada de atención, primero en la Ciudad de México y eventualmente a nivel nacional. El VIH afecta principalmente al sistema inmunitario y sólo el 70% de las personas saben que viven con el virus. En un futuro, el escenario ideal sería que las pruebas de detección de VIH fueran tan comunes como hacerse una biometría hemática. Y esto implica evitar los contagios, que es verdaderamente de vital importancia. Así es, Pepe. Y pues, como siempre, querida Aura, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti. Después de un parpadeo, volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor Juan Carlos Núñez sobre los esfuerzos de inteligencia colectiva de la ciencia que se hacen en México frente a la leucemia infantil aguda. Hablaremos de algunos de los factores que ayudan a prevenir esta enfermedad. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para explorar lo que puede hacer la inteligencia colectiva de la ciencia frente a la leucemia infantil. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Núñez, quien forma parte de la Unidad de Investigación Médica en Epidemiología Clínica del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social, sobre un proyecto de cooperación científica para estudiar las diversas aristas del problema de la leucemia infantil. El doctor Núñez nos habla de algunas medidas de prevención que podemos tomar. ¿Qué es lo que te da esperanza en términos de los estudios que están realizando hoy en día cuando empiezan a compartir datos, cuando empiezan a compartir información de tantas áreas de trabajo que tienen que ver desde el estudio de la genética misma que está involucrada en la leucemia hasta todos los aspectos que tienen que ver con epigenética, con el entorno, con el medio ambiente? Lo primero que me motiva, Pepe, es que se puede trabajar en equipo en México, que no necesitamos en realidad de salir o tener colaboraciones internacionales para hacer algo desde el punto de vista de la investigación en nuestro país en la leucemia. Estamos hablando de que en este proyecto de investigación, del cual yo soy uno de los colaboradores, lo que se tiene, Pepe, es una gran experiencia. Se tiene una visión clara hacia dónde vamos como equipo. A mí eso me motiva muchísimo. Y cuéntame, aunque el estudio dará sus frutos sistemáticamente, ¿ya hay algunos apuntes que podríamos tener para que nuestro auditorio esté informado de qué se puede hacer en términos preventivos de manera importante ya con lo que está estudiado? Fíjate, Pepe, que aunque nosotros lo estamos estudiando también, estamos buscando cuáles son los factores asociados a mayor riesgo de leucemia, pero también cuáles son aquellos factores protectores. Nosotros incluimos en nuestras evaluaciones el efecto que tiene, por ejemplo, el estado nutricional, el efecto que tiene, por ejemplo, también la dieta de la madre durante el embarazo, el efecto que tiene la alimentación al seno materno exclusivo también. ¿Quiere decir que quienes toman leche materna están más protegidos? Hay evidencia suficiente, Pepe, en el mundo que sustenta que la alimentación exclusiva al seno materno por más de cuatro meses se asocia a un menor riesgo de leucemia infantil, tanto la leucemia linfoblástica, que es el principal subtipo de leucemia, como la leucemia mieloide aguda. Al identificar los factores de riesgo de leucemia con este estudio que nosotros tenemos de casos y controles poblacional, lo que pretendemos hacer es no solamente quedarnos ahí, sino también establecer posibles medidas de prevención a la población. Por eso se creó un estudio de casos y controles poblacionales para poder hacerlo en estas poblaciones y por supuesto que con este modelo, trasladado a otras entidades de nuestro país, pues apoyar en la prevención de la leucemia infantil. En algún momento ese es el sueño de todos los epidemiólogos, es el sueño de todos los médicos especialistas en hematología, en oncología y un servidor que también es pediatra. Y este equipo de trabajo con el que están ustedes colaborando, tiene zonas que incluso también tratan de investigar cuáles podrían ser tratamientos a futuro. Es decir, esto es realmente un estudio a largo plazo, con la paciencia que requiere la ciencia. Ciencia y paciencia están íntimamente vinculadas. Van juntas. ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo llevan a cabo sus juntas? ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo se dirigen hacia sus objetivos? La comunicación, Pepe, es diaria. O sea, entre los responsables técnicos tenemos comunicación diaria de cómo vamos. Sí tenemos algunas reuniones programadas, por supuesto, pero la interacción es cotidiana. Es cotidiana. Como si estuviéramos enfrentando el coronavirus. Como si estuviéramos enfrentando el coronavirus. En realidad no nos damos tiempo de descansar, ninguno de los que estamos en el proyecto de investigación. Estamos hablando de prevención, de la importancia de nuestros alimentos, del consumo de vitaminas y minerales, de la suplementación con ácido fólico en las madres con embarazo, de herramientas genómicas y de marcadores del nivel de la enfermedad, de cuestionarios y la detección de signos con síntomas asociados a la leucemia, como el cansancio, la pérdida de peso y la aparición de moretones y de puntos rojos en la piel, correlacionados con regiones en donde el entorno ambiental es de riesgo. Después de un parpadeo, volvemos a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Juan Carlos Núñez sobre los esfuerzos colectivos de la ciencia en México para enfrentar el problema de la leucemia infantil. Estamos de regreso en la oveja eléctrica con un tema muy delicado e importante, los esfuerzos de la inteligencia colectiva de la ciencia para enfrentar el problema de la leucemia infantil en nuestro país. El doctor en pediatría Juan Carlos Núñez nos habla de las diversas avenidas que se están investigando para abordar de manera integral este padecimiento. Finalmente, algo que quisiera poner en la mesa, tú dices que se reúnen, están en contacto muy cercano todos los días. Hablemos de alguna nota que haya aparecido últimamente en esta reuniones, que simple y sencillamente abra tus ojos y abra los ojos de todos los que estamos oyendo de las labores de este equipo sobre lo que puede abrirnos nuevos horizontes. Al hacer un comparativo con los resultados de mortalidad que se tuvieron el año pasado, con lo que llevamos hasta esta fecha, nos estamos dando cuenta que ha bajado la mortalidad. son datos muy preliminares, estoy hablando que la comparación no pasa de los seis meses, siete meses de esta nueva fase prospectiva, pero a mí me alienta mucho. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es reforzar el seguimiento de los pacientes, reforzar los registros y esto nos va a permitir seguramente tener datos aún de mayor calidad para hacer reportes a la población de cómo está resultando este proyecto de incidencia. Pero hasta el momento, Pepe, es muy alentador. ¿A qué lo podrían atribuir? Al trabajo colaborativo. Al trabajo colaborativo. Hay una parte del proyecto de investigación liderado por la doctora Rosana Pelayo que ha permitido que los médicos cuenten con un inmunofenotipo extendido, le llamamos nosotros, los médicos, pero son marcadores de la enfermedad. Que le permiten al médico decidir darle un tratamiento o más fuerte, si lo necesita, o menos fuerte, porque estamos viendo incidencia. Muy poquito tiempo aún. Y fíjate que otra colaboradora, otro proyecto importante es el de genómica. El de la doctora Carmen Alaes, en donde ella busca marcadores genéticos asociados con la mayor respuesta o menor respuesta al tratamiento. Y también se los otorga a los médicos, también hace un panel de genes por secuenciación masiva que le permiten al médico tener con esta información claramente cuál es el tratamiento que le puede dar a una proporción importante de pacientes con leucemia que previamente en México y previamente en estos estados pobres, en estos estados vulnerables de la República Mexicana no tenían ni se pensaba que fueran a tener. Entonces, todo esto ha incidido seguramente en los resultados que yo pude ver en algunas gráficas. Y teniendo estos marcadores, hay la posibilidad de calibrar mejor el tratamiento, ¿no? Sí, llamémosle así. Se calibra mejor el tratamiento, se estratifica mejor el tratamiento, porque una de las principales causas de muerte en niños mexicanos que nosotros como médicos sabemos tiene que ver con la toxicidad de la quimioterapia. Entonces, lo que está permitiendo esto es que a pacientes que de verdad requieren una mayor intensidad de la quimioterapia se les otorgue así, pero que de otra manera, si no existieran estos recursos, en realidad daríamos la quimioterapia como se daba en los años 90, años 80, en el resto del mundo. Oye, tu sueño al final del día es que con esa niña con la que te encontraste tempranamente puedan haber otras niñas que fueron inspiradas gracias a ese encuentro que tuviste con ella para que tú y un gran equipo de trabajo mexicano pueda darle posibilidades a las niñas que vinieron después de esa paciente. Sin duda, sin duda, Pepe. Como a mí me lo comentaron, cuando yo salí de mi especialidad, me pusieron una pregunta muy capciosa, diría yo, pero a la vez que me abrió los ojos. Me preguntaron, ¿quieres ayudar a un niño, un grupo de niños, o quieres ayudar a poblaciones? Mi respuesta automáticamente fue ayudar a poblaciones. Y es lo que hago, es lo que me apasiona, y yo veo esta parte poblacional muy relevante. Yo entiendo lo que se hace a la trinchera de la cama, de los pacientes, los médicos especialistas, pero también entiendo que habemos personas que nos toca estar de este lado. Nos toca estar de este lado viendo más, más abiertamente a la población afectada del país. Para buscar precisamente un programa nacional estratégico. Es un programa nacional estratégico, sí. Pues, querido Juan Carlos, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. No, muchísimas gracias por la invitación. En el trabajo del doctor Juan Carlos Núñez, hay una promesa implícita a una niña que se murió de leucemia cuando iniciaba sus tareas médicas. ¿Cómo evitar que esto suceda? Ese es el motor de este gran esfuerzo multidisciplinario, con algunas de las mejores mentes en México, dedicadas a estas investigaciones. Ojalá pronto rindan fruto. Agradecemos la presencia del doctor Núñez en La Oveja Eléctrica. Y terminamos esta emisión con la voz de nuestro querido Fernando Rivera Calderón, que nos abre a la intimidad de la comunicación, del canto que nos hermana. Pues, querido Fernando Rivera Calderón, estos hombres de negro, de este dueto cuántico, de alguna manera tiene que ver con el principio de incertidumbre, ¿no? Bueno, es que es la única certeza que tenemos, que todo es pasajero, que todo se nos va de las manos. Y yo luego me pregunto, ¿en qué tiempo realmente vivo? Porque cuando siento que vivo en el presente, ya pasó ese presente. Sí, cuando dices presente, ya se fue. Y de repente estás anticipándote a las cosas, pero no hay ni futuro ni pasado, no nos hagamos. Es puro presente todo, Pepe. Así es. Por eso dice esta canción que dice así. El futuro del pasado es el presente, el presente es el pasado del futuro. El futuro es ese tiempo que está ausente, cuando en el presente nada está seguro. Nada está seguro. Nada está seguro. El pasado solo queda en nuestra mente, el presente solo pasa en un segundo. El futuro para todos es la muerte, cuando en el presente nada está seguro. Nada está seguro. Nada está seguro. El presente es un tiempo imperfecto, que resulta muy difícil conjugar. El pasado siempre tiene algún defecto, y el futuro yo no puedo adivinar. No puedo adivinar. No puedo adivinar. Unos viven el pasado en el presente, otros mueren porque llegue el futuro. Unos viven escapando del presente. El presente nunca es un lugar seguro, no es lugar seguro. No, 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 no es lugar seguro. ¡Otra vez! No es lugar seguro. No es lugar seguro. No, 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 no. Pero de todas formas nos la podemos pasar muy bien, ¿eh? Sí, porque en medio de esta incertidumbre se impone la belleza al final del día. Y si hay una guitarra, ya se armó la fiesta, Pepe. Así es, de eso se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!